Y una buena noticia para los habitantes de la localidad de Kennedy. Si tiene un emprendimiento y habita en esta zona de Bogotá, puede inscribirse en la segunda versión de Corazones Productivos. La alcaldía local de Kennedy anunció la ampliación hasta el 31 de marzo de la convocatoria a este programa. ¿Pero qué es Corazones Productivos? Corazones Productivos es una iniciativa que busca potencializar a 240 unidades de negocio con asistencias técnicas personalizadas y bonos redemibles en maquinarias o implementos por valor de 5 millones 800 mil para 160 MIPIMES y 2 millones 800 mil para 80 emprendimientos. No pierda esta oportunidad.